Hola amigos, en este video estaremos participando de un reto y les mostraré mis 10 suculentas variegadas. Así que acompáñenme hasta el final y elige cuál es tu favorita. También les dejaré una información de un vivero donde visité este fin de semana. Y que creen, me encontré unas begonias reg. Así que yo sé que ustedes me han estado mandando mensajes en Facebook y en Instagram preguntándome dónde las compré. Les voy a dar la información dónde compré estas que conseguí esta vez. Porque la vez anterior me las consiguieron y ahora sí que ya no habían más amigos. Pero en este lugar sí puedes encontrar las begonias reg que tú andas buscando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia. Ya que era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Te saluda Blanqui de Suculentas Abuela Cata. En este canal estamos apasionados por la jardinería. Así que si tú eres de las mías o son de los míos, que les gustan las plantas, que les encanta la jardinería, les invito a que formen parte de la familia virtual de Suculentas Abuela Cata. Los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba contenido al canal. Yo feliz, contenta, agradecida con todos ustedes porque me acompañan en todos mis videos. Espero que en este video se entretengan un poco y que les gusten las plantas que les voy a mostrar. En este video voy a mostrar 10 plantas y es porque estoy participando en un reto que creó el Jardín de Mari. Creó un reto de 10 plantas variegadas. Pero a mí me nominó el canal de mi amiga Zuly, del canal Zuly Suculentas y Más. Me nominó a participar, a mostrar mis 10 plantas variegadas. Es bien difícil porque tengo más de 10 plantas variegadas, más de 10 plantas que a mí me encantan, que a mí me gustan. Pero solo tengo que mostrarles 10, amigos. ¿Por qué no fueron 20? No, mentiras. 10 es suficiente para no hacer tan largo este video. Con 10 es perfecto. Ah, les voy a mostrar las 10 plantas que sobresalen quizás por su belleza, por su color. Y bueno, te invito hasta el final de este video y que me digas cuál planta te gustó más. ¿Qué es una planta variegada? Una planta o una suculenta variegada es aquella que cuyas hojas, tallo, flores lleven múltiples colores, que sean de diferentes colores. Esa se considera una planta variegada. Hay suculentas y también hay plantas de interior que son plantas variegadas. También hay plantas que nosotros al estresarlas las podemos variegar, cambian de color. Pero ese ya es otro tema. Hay unas que vienen así de, como dicen, de nación, podemos decir, ya nacen. Y desde que nacen ya traen esos múltiples colores amarillo, rojito, verde, verde más claro, o blancas, líneas blancas. Desde nación ya traen esa variegación. Esas son plantas variegadas. Pero también nosotros podemos estresar una planta, no todas las suculentas, sino hay diferentes tipos de suculentas que se pueden estresar y cambian los tonos. Se vuelven más rositas, se vuelven como un color azulácido, como celestito. O sea, hay diferentes dos formas. Una que ya es variegada de nación y la otra que nosotras la podemos variegar estresándola. Pero no todas las suculentas se pueden estresar. Son algunas las que se pueden estresar y cambiar esos tonos. Así que les voy a mostrar algunas que son variegadas de nación y otras que yo las estreso. O sí, las estreso es la palabra. Estreso se oye como una palabra bien fuerte. Pero no, es normal entre las suculentas. Es normal. Ese es otro tema que quizás más adelante yo voy a sacar un video como cambio de color. Como hago, mejor dicho, para que las suculentas tengan unos colores muy bonitos. Y empezamos con la número uno, amigos. Y es esta belleza. Esta es la famosa Cheveria Perlebone. Y si se fijan, tiene un tono como moradito, como rosita en el centro. Y eso lo produce el sol. Esta hermosura, si no estuviera con muchas horas de sol, su color sería como este de abajo, verde. Pero por el sol que está recibiendo, como ya entramos a primavera, tiene más horas de sol. Ella agarra esos tonos. Esos tonos rosita o moradito. Los produce cuando nosotros estresamos nuestras suculentas. Cuando le damos riegos espaciados. Y tiene muchas horas de sol. Así que esta hermosura es una suculenta variegada. Miren qué bonita. Y la número dos es esta belleza. Es la hermosa Frey Eyes. Miren qué bonita. Sus colores, su variegación también es producida por el sol. Miren qué linda. Y este hermoso Calanchoe Triciflora es el número tres. Estos están plantados en pura tierra. Y esta hermosura se pone así de rojito con lo fresco, con el frío. Y el número cuatro son estos hermosos Chelly Beans, amigos. Esos tonos rojitos los produce el sol. Y esta belleza se lleva el puesto número cinco. Si se fijan, las dos primeras macetas que vienen siendo esta y esta otra. Sus colores están más rosas. Este Craptopetalum, yo la conozco como Craptopetalum Peach. Y los colores son más rosas porque tienen más exposición solar. Esta que tienen, que miran abajo, la tapa esta otra planta. Entonces sus tonos son un poco más verdes. Ahorita se los muestro más de cerca para que puedan ver la diferencia. Son las mismas, pero estos tienen colores más pronunciados porque tienen más horas de sol. Si se fijan, tiene un tono de color. Y es un tono más verde. Y es porque la otra maceta le da como un poco más de sombra. Miren este. Y esta hermosura, este bello I own un sombra se lleva a la posición número seis. Las rosetas, desde que son bebé, ya traen esa variegación tan bonita. Y para mí, el puesto número siete se lo llevan estas hermosas jabortias. Si se fijan, tienen una variegación blanquita muy bonita. Ahorita voy a hacer una toma más de cerca para que vean que sus bebecitos traen esa variegación desde que son bebés. Y la número ocho son estas hermosas castellas, amigos. Miren qué bonita. Aquí hay dos castellas diferentes. Esta es de una forma y esta otra es de otra. Son variegadas porque tienen diferente color. Y si se fijan acá, también sus bebecitos ya traen esos tonos diferentes. Miren esta de acá. Ahorita se las muestro más de cerca. Y esta belleza se lleva el puesto número ocho. Es una crápsula o bata variegada. Miren qué linda está. Tiene tonos amarillos y verdes. Muy bonita. Y el puesto número nueve se lo lleva esta belleza. Y es mi Cactus Rainbow. Como el nombre lo dice, Cactus Arcoiris. Miren qué belleza. Esos bordes rosita son preciosos. Miren qué belleza. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vino mi amiga, ¿qué creen? La planta no traía raíz. Entonces, le dije, te recomiendo que esperemos que enraice, que eche raíz, y después ya con raíz te cortó la planta, porque pues estaban las tres pegadas en el mismo tallo, puedo decir, estaban como así, las tres pegadas y abajo así sin raíz. Entonces, si cortaba esta, se podía dañar la otra. Le dije, esperemos que agarren fuerza y después que estén un poquito más grandes, tú vienes por allá. Así que, amiga, yo pienso que ya enraizaron porque ya tengo rato que las compré. Y bueno, amigos, como este es un reto, tenemos que nominar a varios canales que muestren sus 10 plantas variegadas. Si no tienen las 10 suculentas, muestren las que ustedes tengan que sean variegadas. Me encantaría que participara el canal El Jardín de Shirley, querida amiga. Me gustaría que participara también el canal El Jardín de mi alma. Me gustaría también que participara el canal de Abuelita Tere. Abuelita Tere, me gustaría que participara en este bonito reto. También me gustaría que participara Ninas Suculentas y más. Amiga, muéstrenos sus plantitas variegadas también. Bien, por último, me gustaría que participara El Paraíso de Dennis. Muchas gracias al Jardín de Mari por hacer este bonito reto y a mi querida amiga Zully por haberme nominado. ¡Gracias! 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 Y no he visto nada de estas bellezas Es el único vivero que yo he visto que la están llevando en beta Se llama Rosales No sería el vivero, pero su página en Instagram se llama Rosales Garden Así que te dejo la información Ahora sí, bye bye Catalina Canizales de Ventura, 1930-2020 Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería